Bueno, atención Cuba, atención el mundo, mi nombre es Lendy Fernández y los estoy invitando para el 6 al 11 de abril estén con nosotros en el Club 500, a partir de las 11 de la noche que les vamos a estar regalando mucha música, los esperamos por ahí, ok, chao chao